Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a los que tenemos el resto de semana. No estén en el afiche, pero esta semana va a ser intensiva en Lo Hoy Porque Quiero. Vamos a tener charlas martes, miércoles y jueves. Listo, hoy, mañana y el jueves. Entonces, los quiero invitar a la que no estén en el afiche, que es el día de mañana. Vamos a estar en Gora, que es un espacio, un maker space que queda en el centro, a cuadra y media de las torres de Bomboná. Con una charla que se llama Introducción al Modelado Asociativo con Alboripos. Eso es lo que hay el día de mañana en ese espacio. Y el día jueves volvemos acá a Tinto Tintero y viene María Alejandra Jiménez con relaciones públicas. Hacerlo bien y hacerlo saber. Ella es comunicadora y relacionista pública desde el día en que nació. Y bueno, también recordar que lo doy porque quiero ver el aporte voluntario. Pasan dos tarritos. Uno es el del aporte voluntario y el otro tiene calcomanías para que ustedes se lleven. Y bueno, sin más entonces, como le estamos haciendo un corto, solo tenemos aquí a Carolina Ceballos, que es comunicadora digital y multimedia. Y bueno, eso es todo. Carolina, yo tuve un aplauso para él. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, hola. Yo creo que aún nos vino, pero si no me escuchan, él ya me dijo que me ponía un micrófono. Sí, aquí hay un micrófono, pues de casa. Pero, ¿me escuchan sí o qué? Sí. Bien. Bueno, Sara era la encargada de hablar sobre el crowdfunding, así que yo simplemente les voy a contar nuestra experiencia con el crowdfunding. Ella no vino porque está enfermita y me dijo que no podía venir hoy. Comprensible. Sara tiene, digamos, montó su propia empresa que se llama crowdfunding a la colombiana. ¿Algunos de ustedes saben qué es el crowdfunding? Todos saben qué es el crowdfunding. Ninguno. Empezamos de cero entonces. El crowdfunding es, digamos, una estrategia para recaudar fondos para proyectos. No necesariamente físicos, para proyectos en general. Y hay de todo tipo. Si no me están escuchando, ustedes me dicen porque ya vi que empezó a sonar los carros, escucho más los carros que mi voz. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, el crowdfunding es una... ¿Mejor el micrófono? Listo. Sí, para que no se ve. Hacía lo más fácil que incluya. Es por eso menos. Listo. El crowdfunding es una estrategia para recaudar fondos. No necesariamente proyectos artísticos. Todo tipo de proyecto puede lanzarse con crowdfunding. Es una... Son plataformas de micromecenazgo. ¿Cómo funciona? Lanzas tu proyecto y las personas van aportando. Dependiendo de lo que puedan y de lo que tú elijas que pueden ser los aportes. Entonces, hay cantidad. Yo no les puedo contar lo específico porque de ese tema no no se sabe. Pero hemos conversado mucho y sé cositas. Entonces, hay un montón, por ejemplo, de proyectos de carácter social que se financian a través del crowdfunding. Películas se han financiado a través del crowdfunding. Este cortometraje se va a financiar a través del crowdfunding. Por ejemplo, Diana Uribe, la historiadora, financió uno de sus libros a través del crowdfunding. Entonces, ¿qué se hace? Se lanza a través de plataformas que existen para recaudar dinero. Ahí montas tu proyecto, cuentas de qué se trata y empiezas a ofrecer una serie de, digamos, recompensas. ¿Cierto? Es decir, por ejemplo, tú me das 20 mil pesos y nosotros te ofrecemos los agradecimientos a través de la web o te mandamos una postada. Y ahí entra la creatividad y dependiendo del proyecto entra también qué tipo de cosas ofreces a cambio. Pero básicamente, y para resumir, el crowdfunding son campañas de micromecenazgo. Lo que busca es que la gente, el común y corriente, gente que ni siquiera lo conoce a uno, se enamore del proyecto y quiera aportarlo. ¿Cierto? Básicamente. Nosotros decidimos hacer crowdfunding. Les voy a contar nuestra experiencia y les voy a contar también un poco con todas las historias que hicimos con Sara a qué conclusiones llegamos. Hay varias plataformas en las cuales uno puede hacer crowdfunding. En Colombia hay varias de ellas, pero están bastante quedadas. Porque un poco la gracia es que las plataformas se den a conocer, porque cuando uno monta sus proyectos, pues la gente ya conozca y esté interesada y empiece a participar. Las plataformas colombianas aún todavía no han despegado. Las plataformas que realmente están funcionando son plataformas europeas o norteamericanas. Que además los gringos están locos y esos meten plata para todos. O sea, es verdad, es muy fácil. En Colombia todavía tenemos un poco miedo, con razón, a meter plata porque no sabemos para dónde se va a ir esa plática. ¿Sí o qué? O somos muy desconfiados. Somos un poquito desconfiados entre otros porque es una estrategia que no suena. O sea, ustedes no saben qué es el problema, eso es lo que todavía no conocemos. Entonces, con razón, somos desconfiados. Hay una plataforma, por ejemplo, en otros pisos. Después de ver distintas plataformas, elegimos una que se llama Ideame, que es una plataforma latinoamericana, no colombiana, que ha financiado varios proyectos artísticos, incluso cortometrajes y largometrajes. Y dijimos, listo, aquí está que es su público objetivo, nos metemos por idea. Montamos toda la estrategia, montamos toda la campaña y cuando le vamos a dar clic para ponerla al aire, resulta que el sistema de pago para Colombia está caído. ¿Por qué? No sé, nunca me lo explicaron. En ese debate dijimos, listo, y entonces, ¿qué hacemos? El cortometraje lo grabamos ahorita en octubre, pues son un montón de plata, no les voy a decir, hay que ser productor, de pronto no les cuenta, pero hacer cine es muy costoso, aunque sea una peliculita, es decir, un cortometraje. Y grabamos en octubre, no tenemos plata, no tenemos donde lanzar la campaña. Bueno, conversando, conversando, dijimos, listo, hagámosla en nuestra plataforma, es decir, inventémonos en nuestra plataforma. Y eso fue lo que hicimos. Creamos la página web, saracortometraje.com, y ahí pusimos nuestra campaña profana, y creo que la vamos a mostrar y a contar un poco el día de hoy. Básicamente, para los que se animen y tengan un proyecto y tengan ideas, y digan, hey, me interesa, yo quiero hacer una campaña crowdfunding, y claro, me interesa el proyecto de saracortometraje, y quiero aportar para que estos pelados lo hagan, los pelados son ellos, pues claro está. Es una cuestión de enamorar a la gente, es una cuestión de que la gente crea en el proyecto y crea en las personas que están detrás del proyecto. Es decir, que no nos vamos a pegar la plata en cositas, sino que de verdad vamos a hacer lo que estamos prometiendo que vamos a hacer. Que en este caso es un cortometraje del cual estamos completamente convencidos que va a ser una gran historia, es decir, que vale la pena realizarlo. Y diciendo eso, primero veamos el primer video, que es el de la campaña, el que dice campaña. ¡Corte! ¡Corte! Bueno, Ramiro, acuérdate que cuando entras, entras un poquitico más rápido. ¿Quién me ayuda con este? ¡Cata, por fin! Listo, gracias. ¡Ey, qué tal! O sea que nos vamos... ¡Pasamos a Berlín! ¡Ya! ¡Pasamos a Berlín! ¡Pasamos a Berlín! ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien! Listo. Muchachos, por favor, ustedes. Un saludito para acá, por favor, rápido. Listo. ¿Estamos todos? Listo. Bueno, este es uno de los muchísimos ensayos que estamos haciendo para sacar adelante nuestro proyecto cortometraje Sara. De verdad necesitamos de tu ayuda para sacar esta idea adelante. Nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales y allí puedes encontrar toda la información sobre este hermosísimo proyecto que es fundamental... ¿Listo? ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Listo? ¿Terminamos? ¡Queda! Las redes sociales que tenemos ahí están equivocadas, pero yo se las puedo decir. Entonces, en Instagram estamos como Creativos Espiral. En Twitter estamos como Creativos Espiral. O sea, con dos S sin la E. Creativos Espiral. Y en Facebook estamos como Creativos Espiral también. Enrique Aguirre es el productor de este cortometraje y me dijo que quería hablarles algo de la campaña Creofana. ¡Aló! Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique, como dijo, y a mí me invitaron a ser parte de este equipo como productor. Cuando leí el guión me gustó muchísimo. Yo creo que enseguida que hablemos un poco de la sinopsis, un poco como del tema de la película. Yo creo que también todos los que no la conocen y que están aquí esperamos que se enamoren también como de la idea, de la manera que yo me hice. Acabamos de ver un tipo de... La verdad es que yo ni sé cómo llamarlo. Llevo 20 años, más de 20 años en el medio, y yo nunca había hecho un consecuario. Es decir, a mí nunca se me hubiera ocurrido para financiar un proyecto audiovisual que no busca plata. ¿Cierto? Hacer este tipo de proyectos, de productos. Uno dice, ¿por qué tengo que hacer otras cosas para hacer lo que yo quiera hacer? Es como un contrasentido. Yo estoy tratando de conseguir plata y necesito gastar plata para poder conseguirme la gente acá. Es decir, eso aparentemente es como una contradicción. Pensaba yo inicialmente. Ya hoy yo ya lo veo distinto. ¿Cierto? Ya lo veo como en otro marco. ¿Qué es lo que yo veo en estas campañas crowdfunding que puede ser bastante interesante? No solamente es un asunto de conseguir un recurso. ¿Cierto? No, es un asunto de... Yo creo que tiene tres efectos muy interesantes. Uno, efectivamente, lograr conseguir algún recurso. Si no todo, pues parcialmente que le permita a uno cumplir ciertos gastos. Este es un proyecto que, pues... No sé si es estable hablar del presupuesto real. Ya, la hacemos. Pero este es un presupuesto que aquí podemos hablar de un corto que puede estar entre los 30 a 40 millones de pesos. ¿Cierto? Nosotros hemos hecho varios presupuestos y nosotros sabemos que en buena ley con 40 millones de pesos sacamos un proyecto adelante muy profesional, muy cinematográfico, que es como lo que queremos. ¿Cierto? Pero sabemos que por crowdfunding no le vamos a apuntar los 40 millones de pesos porque sería un poco ambicioso. ¿Cierto? Esto, sobre todo, considerando que todavía es una estrategia que no se viene posicionando lo suficiente en el país como para pensar que el 100% del corto lo pudo financiar con eso. Pero sí podemos pensar que hay unos gastos pijos que los cuales no nos podemos aislar y que los podemos conseguir a través de esto y tenemos, pues, hay unos topes que nos gustaría conseguir con la campaña. Pero ¿dónde está ese tema económico? Porque aparentemente uno dice, hago crowdfunding para conseguir plata. ¿Cierto? Pero entonces listo. Yo le cuento a la gente que estoy haciendo esto y estoy esperando entonces a que la gente me diga, sí, yo doy tanto. Pero las cosas no funcionan así de sencillas. ¿Cierto? Porque ninguno de ustedes le va a dar plata a algo que no se ve, que no se huele, que no se tiene mínimamente una idea de, pues, ¿para dónde va? ¿Qué es eso? Y entonces, ¿qué significa? Que el equipo de producción que quiere conseguir la plata necesita hacer una serie de ejercicios y hacer una serie de esfuerzos de producción para lograr visualizar el proyecto a la gente que tiene interés eventualmente o que le pusiera a tener interés. Entonces, ahí surgen como estos pequeños videos que son como extraños dentro de lo que yo había conocido, pues, en el mundo de la financiación de proyectos audiovisuales y me llamó la atención. El segundo aspecto que es clave aquí es que ayuda a formar equipos de producción y equipo de gente. Curiosamente, desde que estamos alrededor del tema del crowdfunding, el equipo se ha ido consolidando, se ha ido fortaleciendo. ¿Por qué? Porque estamos todos montados en el mismo objetivo de lograr financiar el proyecto y en esa medida nos damos cuenta de que hay que hacer cosas para poder lograrlo. Y entonces, cada vez que hacemos algo, nos vamos acercando y vamos sintiendo que el proyecto va avanzando. En este momento todavía no hemos levantado un solo peso en crowdfunding. Y sin embargo, ya estamos mucho más cerca de hacer el producto. Por el solo hecho de haber logrado consolidar el equipo y haber comenzado a hacer una serie de pequeños productos que nos van un poco mirando a ver cómo es que estamos organizándonos como equipo de trabajo, nos vamos sintonizando, nos vamos involucrando, nos vamos comprometiendo. O sea, hay una fortaleza muy grande en este tipo de estrategias que es la de consolidar un equipo de trabajo. De hecho, a veces, algunas personas en el camino se quedan por fuera y otros van entrando. Pero todos van alrededor de... Pero siempre en la lógica, en la dinámica de cómo ese proyecto va de alguna manera fortaleciendo un equipo de trabajo. Eso para mí ha sido interesante. Antiguamente en el cine latinoamericano pasa mucho eso. Es decir, o estás muy enamorado del proyecto y tienes un equipo de trabajo demasiado unido y estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. O si no, normalmente los proyectos han fracasado en el camino porque la gente se cansa. ¿Cierto? Y el equipo se va debilitando. Tengo un buen guión y estoy esperando a que llegue la plata, pero no llegue la plata y entonces me voy desanimando. Aquí, aún no hemos tenido plata, pero nos vamos animando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos produciendo cosas para el corte. De alguna manera estamos haciendo. Entonces ese es un segundo punto muy importante. Y el tercero que quería yo mencionar es que el crowdfunding lo que ayuda es a generar y tal vez es lo más importante. Es vincular gente. Conseguir público cautivo para tu corte. Yo no sé si cuántos de ustedes van a meterle plata. Yo espero que todos se le metan con un ladril y todas esas cosas. Bueno, eso ya está claro. ¿Cierto? Pero más allá de eso, yo sé que si nosotros logramos a través de la estrategia enamorar a quien está aquí viendo, él se va a volver un facilitador nuestro porque nos va a comenzar a hablar a otros y así a otros y a otros y a otros y así va a haber una reacción en cadena, una especie de reacción en dominó que permite de alguna manera acercar al proyecto a mucha gente. El día de mañana puede que no hayan puesto un beso, pero puede que lleguen en una sala de cine. Es decir, y esa misma gente nos está ayudando a replicar la información, a replicar el proyecto, a atraer más. ¿Cierto? Entonces tiene un efecto de espiral y yo creo que ahí nuestro lema espiral creativo tiene mucho sentido porque en espiral va generando una inercia, una sinergia de que la gente se va acercando. mientras más gente hay, más gente se entera y más opciones hay de que hay alguno que se interese por financiar. ¿Cierto? Pero el solo hecho, y eso ya creo que es una ley del mercado hoy en el mundo, el solo hecho de que estés presente en redes con una estrategia de conseguir plata ya hace con que la gente diga que existes. Y al existir como proyecto tienes una oportunidad, mientras que si no existes, está a la perced de los mecanismos tradicionales de financiamiento que en este país son muy limitados. Es decir, la empresa privada no invierte. Por estímulos de ministerios hay mucha gente que ha hecho sí, pero hay muchísimos que no han podido acceder a esos recursos. Tienen que buscar otras estrategias. Ha sido bien interesante para mí como, yo digo, pues yo soy un ser análogo. Yo todavía, yo nací en el mundo análogo, hice televisión en el mundo análogo, hice fotografía en el mundo análogo. Todavía tengo parte de mi cerebro análogo, ¿cierto? No logro meterme en el todo en el mundo digital y esto ha sido para mí realmente una sorpresa. Ver cómo el crowdfunding me permite a mí, ¿cierto? Como dinosaurio, abrir mi mente al mundo de las cosas nuevas, de las nuevas opciones de ir levantando proyectos. Y para cerrar, como les digo, independiente de que no hemos recibido un peso, en los últimos tres meses hemos logrado conseguir un equipo, hemos logrado consolidar una idea y hemos logrado consolidar la posibilidad de llegar a mucha otra gente. Y a medida que se ha ido juntando la gente, se han ido, cada uno va aportando lo suyo y en esa medida también eso va engrandeciendo el proyecto. En este momento, cuando ya veamos todos los productos que tenemos a la fecha, en el que no le hemos gastado un peso tampoco, sino nuestro propio trabajo, nuestros propios equipos, nuestras propias ideas, ideas y creatividad, yo veo que hemos hecho muchas cosas. Es decir, tiene su magia, tiene su magia del crowdfunding y yo quería pues como resaltar eso, círculo yo a un análogo, ¿cierto? Un, ¿cómo llamamos? Yo no sé cómo se llame eso, pues, pero... como dijo Enrique, que es más elocuente que yo cuando se trata de conseguir platos y por eso soy productor. Hacer cine es muy difícil, hacer cine en Colombia es de verdad casi imposible, hacer cine en Medellín y se diga. Conseguir tanto con cortometraje es casi imposible. ¿Por qué? Porque esto no da plata. Porque eso es una dolor, básicamente. Te quita, te quita y no te devuelve nada. Pero no puedes dejarlo. Básicamente en esa posición estamos. Los que ustedes están viendo atrás son nuestros dos personas, Ricardo y Sara, pero todavía no puedo apuntar, todavía no puedo dejar en expectativa. Voy a seguir hablando de lo que es hacer un cortometraje. Entonces, en esos días hablando con un amigo me decía, pero es que la gente pobre no puede hacer cortometraje, si no tiene plata ni siquiera mete en eso. Yo no tengo plata, pero son muy resabiertas. Pues, ¿qué más hacemos? Y no quiero hacer otras cosas tampoco. No tengo un peso, quiero hacer mi corto, creo que es una historia hermosa, creo que vale la pena hacerla y creo tanto que conseguir un grupo de trabajo que está trabajando sin un peso. ¿Por qué? Porque ninguno no tenemos, no tenemos la plata, básicamente. Entonces, no soy yo la única que creo que vale la pena hacerla. Cuando la gente se empieza a sumar y empieza a decir, yo creo, yo aporto con el trabajo, yo digo, vamos bien, vamos bien. Porque vuelvo a lo mismo, un cortometraje no sirve para nada. ¿Por lo único fácil plata? Pues, para nada, en un sentido económico del término. Si vos metes plata en tu cortometraje, yo no te puedo garantizar, no te puedo garantizar, no, sí te puedo garantizar que no te la voy a devolver. Básicamente. Entonces, ¿uno por qué lo hace? Todavía no lo sé, porque uno es muy soñador, porque uno es muy hippie, porque... ¿Por qué hay que hacer cortos? Porque uno todavía cree, vea, esa es una historia de amor y el que voy a empezar, porque uno todavía cree que hay cosas que uno tiene para contar y que la gente quiere escuchar esas cosas, es decir, quiere escuchar cosas que lo conmuevan. El arte no sirve para nada, exceptuando para mantener el espíritu humano conmuevido, que es mucho, pero no sirve para nada práctico realmente. Es mentira, cambia. Digamos, se podría discutir. Se podría discutir, exactamente, interesante, pero discutir. Pero eso a mí me plantea, porque ya me lo has dicho, vos para qué quieres hacer un cortometrario. No, para nada práctico y para nada económico, básicamente. pero para todo necesario. Yo creo que esa historia vale la pena que sea contada y por eso estamos acá. Yo creo, y Enrique lo dijo, el hecho de que ya tengamos un equipo de trabajo súper camellador y súper talentoso detrás, ya nos dice a nosotros que la campaña de Club Party empezó a funcionar. Claro, es que este es el lanzamiento. Cuando dice que todavía tenemos un peso de la campaña es porque apenas hoy la estamos lanzando, Enrique. No teníamos por qué tener plata. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿De aquí a la eternidad? ¿Pero eso no es? Sí se puede. Sí, porque no tenemos... Claro, nosotros tenemos nuestra plataforma y ya se la voy a presentar. Normalmente, lo que recomienda en una plataforma es que no sea más de un mes. ¿Por qué? Porque eso es un camello. Es decir, mantener las redes, mantener la plataforma activa, mantener información, uno tampoco puede decir, ¿ok? Pero, como eso es nuestra y como nosotros tenemos siempre tres procesos, preproducción, producción y postproducción, podemos hacer la campaña para la preproducción, para la producción y luego para la postproducción. Es decir, podemos mantenerlo activo hasta que estén viajando por festivales y seamos un éxito y hasta que nos vayamos a Berlín como dijo Enrique en la presentación, ¿sí? ¿Ok? Aunque yo prefiero ir para La Habana. O sea, ¿seguieron siete días en La Habana? Véansela. Hay un corto que es con Costurica divino, el que Costurica está y es que en el festival de cine de La Habana pero está borracho rumbeando. Yo quiero ir al festival de cine de La Habana por el mismo motivo de costumbre. Esas imágenes entonces son de Ricardo y Sara que son dos personajes. Sara es una actriz de teatro que es una del Saiba y un poco de esa demencia sanil la llevó a hablar siempre a través de sus personajes. Ricardo, que la acompañada ha sido su compañero el amor de su vida durante cuarenta años, ¿la entiende? Este loco lleva cuarenta años viendo las mismas obras. ¿Sí o qué? Él ya sabe que cuando la escucha es como si la viera en el escenario. Es decir, él entiende por dónde va la locura y lo que hace es seguirle la corriente. Hay una particularidad en los pacientes de Alzheimer, además de que es una enfermedad supremamente angustiante, sobre todo al comienzo cuando se dan cuenta que están empezando a perderse a sí mismos porque ya luego nada, ya luego viene la fantasía y lo que sufren son el resto, pero al comienzo es supremamente angustiante y es que cuando están metidos en su fantasía, cuando digamos la realidad se les desdibuja, es supremamente angustiante y lo que hace Ricardo es alimentarle la fantasía para que ya viva tranquila y viva feliz. Hay un momento en que Ricardo empieza a sufrir un dolor muy fuerte en el estómago y Laura, la hija de la pareja, pues lo obliga al papá a que vaya al médico y a ver pues qué fue lo que tiene. La enfermedad es tan grave que él tiene que hacerse el tratamiento y dejar a Sara en una casa para gente con Alzheimer. Claro, en la casa de la gente con Alzheimer a Sara nadie le va a parar bolas, nadie le va a seguir la corriente, ¿sí? Es decir, nadie va a saber que ella siga siendo feliz en su fantasía. Entonces Sara cae en depresión y es tan fuerte la depresión de Sara que Ricardo decide que no, no vale la pena que él saca el tratamiento, prefiere morir al lado de la persona que ha amado toda la vida y seguirlas mirando y seguirlas acompañando. Ese es nuestro comportamiento de la vida, eso es Sara. Es de verdad una historia de amor pero es un hecho de amor en la comprensión de que es también la capacidad de entender y aceptar al otro, de amarlo a pesar de todo e incluso cederse a uno mismo por la felicidad del otro, que se vuelve una felicidad compartida en el estado, no es un sacrificio. esa es la historia que nosotros queremos contar, esa es la historia que nos convoca y por eso estamos lanzando la campaña Profundi porque no tenemos un peso para hacerla básicamente y esperamos que a través de eso lo podamos lograr. como les contaba al comienzo hicimos Jacobo la página hicimos entonces nuestra propia página e hicimos nuestra propia campaña y ya se las vamos a presentar Jacobo fue el que la hizo el que la apuntó realmente en tiempo récord felicitaciones un aplauso para todos Sara, peor que la muerte el olvido peor que la muerte el olvido hay un momento claro, yo fui la que escribí el guión pero si les digo la verdad esta carta me la dictó al oído Sara hay un momento en que Sara empieza a darse cuenta que está sufriendo Alzheimer una mujer de teatro oculta que ha leído etc, etc y empieza a reflexionar sobre su vida empieza a reflexionar lo que está perdiendo que es básicamente a ella misma y llega a esta conclusión que peor que la muerte el olvido que ella lo que realmente la cruzía no es morirse es perderse y que la gente no lo comprenda bueno, si aquí la recompensa es que la parte emocionante Jacobo podemos visitar la parte dale, aquí vemos si, denle un poco de vueltas a la parte bueno, la sinopsis ya se la conté en esas imágenes son varios momentos aquí por ejemplo estamos grabando el primer teaser aquí estamos grabando aquí estamos todos el equipo de trabajo reunidos conversando y viendo cómo vamos a hacer esto y aquí concretamente es lo que les hablábamos de la campaña de ProFarling es decir ustedes dos aportan y nosotros evidentemente les damos algo a cambio ¿qué les vamos a dar? entonces aquí empieza si nos dan 20 mil pesos todos suman eso es en serio necesitamos conseguir un montón de plata pero de a poquitos un montón de gente sumándose lo vendramos ¿sí o qué? entonces por 20 mil pesos les damos la postal digital y los agradecimientos por redes que un poco por eso también estábamos rotando la planilla para que se nos sumen a nuestras redes para empezar a mencionarlos para que vean no tenemos plata listo pero si ustedes nos ayudan como replicadores con plata sería mejor pero si nos ayudan como replicadores ya nos están aportando entonces y aquí están todos por 60 mil pesos no sé les damos las postales físicas del corto y el ingreso como invitado a la premier si nos dan 150 mil ah bueno este es bonito además de las postales físicas como invitado a la premier del corto a Sara si o que a nuestro personaje nosotros le mandamos a hacer una manilla la manilla de identificación que es personalizada para el corto el que nos da 150 mil pesos le personalizamos la manilla con con los datos del corto con los datos de ustedes pero es personalizada con el corto como la de Sara señor lo que pasa es que no la tenemos porque no la tenemos porque no la ha entregado básicamente si no se mostraría pero la foto pues la podemos rotar en mi celular nos acordaremos de ti por 250 mil pesos entonces acá les dan unas postales físicas el ingreso a la premier la manilla y además los invitamos a una deliciosa cena y es de verdad una deliciosa cena porque ya tenemos el lugar y todo el que quiera saber cómo es una experiencia de grabación lo puede pagar por ahí de hecho nos apoya si quieren estar un día en el en rodaje también pueden estar compartir con nosotros el catering que todavía los amo estudiando y estar y mirar eso sí no intervenir no preguntar etc con todas las condiciones obviamente pero a la hora del esfuerzo se siente y empieza con todos nosotros hace las presentes que quiere toma fotos saca lo que quiera lo puede hacer y le cuesta 300 mil pesos recuerde no están pagando ni la ida al set ni el almuerzo ni la manillita están aportando para que este proyecto sea realidad Jacobo te fuiste Jacobo te fuiste Jacobo bueno por 300 mil no ahí se quedó la vienda está ah se devolvieron ah no 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 esta es la misma esta es para ir a rodar hay que manejar así como como por fuera de la dirección que ya está ah bueno así quieres ser productora asociadora es completamente bienvenido es apenas 500 mil pesos y además de todo lo que hemos mencionado que las postales que la manilla que eres invitado que yo no sé que conversamos que te alimentamos y demás ponemos tu crédito en el corto como productora asociadora por 5 millones te amamos básicamente nunca nos olvidaremos nunca nos olvidaremos de ti eres lo máximo te damos todo lo anterior eso ya es más para empresas pero si tienen empresa y tienen plata y quieren aportar son bienvenidos y es que en efecto ponemos el logo de la empresa o el nombre porque si quieres hacerlo a nivel personal también es bienvenido en el cortometraje y en todas las especies publicitarias que nosotros hagamos como productor tengamos en cuenta también que paréntesis una campaña crowdfunding es básicamente una campaña publicitaria o sea que todo el que nos aporte lo vamos a estar rotando por redes por facebook por todas las bobas que no lo saben y a través de la página bueno en este momento les cuento aquí Andrés yo quiero preguntarle partes de que parecen el crowdfunding otra vez porque es que ahora decís que es indefinido el crowdfunding no pues no lo entiendo pero eso o sea hasta que sobre la planta pero eso puede generar de pronto no han pensado hacerlo por etapas sí claro hay unas etapas pues claro que sí 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 Jacobo esa es la parte en la que mostramos los procesos sí por supuesto por supuesto que sí el crowdfunding también es un asunto sobre todo acá de confianza sí completamente la idea mira acá tenemos los tres procesos y la idea es ir mostrando en qué vamos cuánto hemos recaudado quiénes nos han aportado y en qué proceso vamos todos esos intentamos que sean lo más transparente posible tenemos tanta plata no 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 pero creo que es importante porque de verdad estamos hablando de luz plata como por qué o qué sí o qué entonces la idea es ser lo más transparente posible tenemos tanto con eso vamos pagando esto lo vamos sumando ahí y lo vamos contando y la idea es que la página y las redes siempre siempre ser activas contando en todo momento en qué vamos cómo vamos cuánto llevamos qué nos falta qué hemos hecho con lo que con lo que llevamos etcétera etcétera pero si bien en efecto en efecto eso lo pensamos o sea y es que la cosa con una campaña venga para acá venga para acá Jacobo es el director de fotografía el que está encargado de toda esta vaina de la estrategia un aplauso para Jacobo bueno pues así más o menos como para plantear qué es el cine en Colombia es eso es cuando el director de fotografía es a su vez el community manager y el que monta la campaña como tal acá se trata de que todos seamos soberos y nos toca y nos toca jalarle el proyecto entre todos bueno lo que iba a decir es que la cosa con el crowdfunding es que o sea más que ir a pagar 20 mil pesos por la postal ir a pagar 300 mil pesos por ir el motivo por lo que esto se ha vuelto un sistema tan efectivo a la hora de financiar proyectos no solo audiovisuales es que pues da un valor extra que es ese el valor digamos intelectual podemos decirlo de una pieza exclusiva no solo sino que usted formó parte del proyecto y que fue uno de los que pues le dio las primeras pataditas para que saliera ¿no? entonces digamos aquí que todavía falta mucho para que este el mercado digamos o el ecosistema de proyectos que se han financiado a través de este medio pues sea lo suficientemente saludable como para dejar de ser algo anecdótico pero pues digamos en otros países donde hay más plataformas menos montadas y todo es una forma común de iniciar los proyectos en especial en Estados Unidos de compañías pequeñas de productos nuevos de vestir tecnológicos etcétera etcétera que hacen falta de unos fondos primarios para empezar pues la primera distribución en el caso del audiovisual ha sido muy importante o sea para crear proyectos que pues de otra forma por su particularidad y digamos en su historia en su propuesta no es muy atractivo para productoras para empresas para digamos para que se vaya a financiar a través de la ruta tradicional sino que pues la única forma que digamos se pudieran haber hecho es a través de la financiación colectiva esto es lo que da es como un valor agregado cuando vos participabas de uno de estos proyectos pues formabas parte del proyecto pues de forma directa y no solo eso sino que pues también como estaba hablando Carolina la idea es que nosotros estaríamos reportando las actualizaciones constantes de cuál es el estado del proyecto qué es lo que se está haciendo y todo con las personas o los backers que estén detrás del proyecto me parece importante subrayar dos aspectos uno de lo que comentaba el compañero el asunto es la confianza obviamente generar confianza en las personas de los locales y dos la oportunidad de hacerte partícipe de un proyecto ¿cierto? vivimos en un mundo donde hoy en día ya no somos públicos sino que somos usuarios ¿cierto? ya nosotros queremos interactuar con los proyectos de alguna manera queremos estar inmersos en ellos entonces la gran oportunidad de que nos sintamos parte a través de la interacción con un proyecto y eso es lo que nosotros te ofrecemos a través de las distintas estrategias de redes de que tú siempre estés presente y estés interactuando con el proyecto tanto en el estado en que se encuentra que también con la posibilidad y la promesa de que tú al final cuando se logra hacer el corto tú sigas uy yo estuve ahí yo hice parte de ese proyecto y eso es algo bonito y bien importante bueno ahí está un poco como el equipo vale la pena mencionarlo Carolina pues que estuvo hablando de la directora creadora y guionista del proyecto mi persona como productor Catalina que está aquí la directora de arte que ella tiene en este proyecto el peso del trabajo de edición de arte es muy grande porque la idea es lograr generar unos ambientes y unos escenarios unos decorados que realmente reflejen esa psicología de los personajes de esa manera de vivir de ellos lo cual no es fácil ahí tiene un reto grande pero sabemos que la saca adelante está el asistente de arte Alejandra que le va a apoyar a ella en el tema de arte Jacobo Hoyos que ustedes ya lo conocieron que entra en el tema de fotografía John Gómez que es el asistente de fotografía la idea es que Jacobo y John trabajen en todo el tema de la fotografía Jefferson Henao Gaffer para los que no saben lo que es un Gaffer Gaffer es la persona un poco que se encarga de llevar adelante ya operativamente lo que el director de fotografía quiere a partir de las luces es decir se encarga de montar las luces de poner las luces es decir es el jefe del límite técnico por decirlo de alguna manera en cristiano Sandra que nos acompaña aquí que es la segunda asistente de dirección Jackie Gutiérrez la segunda asistente de producción iba a ver un momentico que ya no se ve y Daniela asistente de producción ese es el equipo que hasta el momento está conformado me está faltando sonido aquí me está faltando sonido pero existe me está faltando el muchacho de sonido sí, sí porque no sube el día de la foto entonces la perdió este proyecto es muy bonito porque además junta dos universidades que parece que nadie ha juntado que es el Politécnico y la Universidad de Antioquia acá somos varios los profes de ambas universidades Carta es profe de ambas yo fui profe de la Antioquia del Poli yo soy profe del Poli entonces hay una muestra muy simpática y los chicos los más jóvenes porque el resto son muy buenos son unos de la Antioquia y otros del Poli y esperamos de verdad hacer un muy muy buen trabajo yo ya estoy segura de que estamos siendo un muy buen equipo esperamos hacer un muy buen trabajo vamos a hablar de Sara del cortometrano y aquí ya lanzan preguntas que las cabezas de equipo están aquí o sea que si no le respondo yo me respondo aquí le respondieron Ricardo y Sara que son los personajes los personajes Kevin Mori y tal colaboración que la responden las votan las votan Ricardo y Sara ellos dos son Ramírez Tejada y Nora Quintero en la vida real Ramírez Tejada es abogado de oficio y actor de teatro durante muchísimos años y Nora Quintero es actriz de teatro de un teatro que recientemente murió me da mucha pena decirlo la exorfalia y yo los conozco hace muchos años porque comencé haciendo teatro con ellos también de hecho es muy simpático porque Ramírez comenzó siendo director mío ahora yo soy directora de es una relación bastante simpática es verdad y un poco este cortometraje nació principalmente como un homenaje a ellos dos es una historia hipotética de que pasaría si Ricardo si Nora Quintero y Ramiro Tejada pues en pareja que además si ustedes los conocieran se darían cuenta que son unos personajes o sea son unas personas además bellísimas que yo quiero mucho admiro muchísimo pero son unos personajes solo es Ramiro él es sobreactuado en su vida real o sea que ni se imagina qué pasaría si estos dos locos fueran pareja y empecé a enlocumbrar eso y Nora Quintero por ejemplo José Rondón Freire fue un dramaturgo lo mataron en el 90 por ocasiones naturales aquí en Medellín de una puñalada la muerte natural la muerte natural exactamente en Medellín Aladas y él fue dramaturgo de la etapa que fue uno de los teatros que básicamente fundó el teatro en Medellín uno junto con otros obviamente y a Nora Quintero José Manuel Freire le escribió un monólogo que se llama el monólogo para una actriz triste y a Ramiro Tejada le escribió un monólogo que se llama el abogado que quiso ser actor ¿por qué? porque es abogado y actor y él todavía no se ha definido aún no se ha definido y no se definirá evidentemente entonces claro son personas a las que conozco mucho que son muy cercanas a mí y lo que dicen fue juntar esos caracteres esas vidas que yo conozco y crear una historia de ficción y de ahí me cesaron Sara entonces que lo representa a Nora Quintero fue escrito el guión es escrito para sus dos actores aquí aquí nos metemos en un lío de producción tenaz porque si a uno por algún motivo le pasa algo de que obture yo no tengo con quien reemplazarlos es que es una cuestión aquí de amor muy tenaz también Yo quiero hacer A pesar de que Se podría hacer con otros actores Pero habría que reescribir la historia Esa es la conclusión a la que hemos llegado Si se podría, pero habría que Reconstruir la historia En todo caso, es un homenaje a estos dos actores Y es un homenaje también Yo creo que insistir en ello Es un homenaje a Freire como el dramaturgo Es un homenaje al teatro también Y es un homenaje a la ciudad de Medellín Desde los ojos del teatro Porque durante muchos años Freire, sus obras fueron muy importantes En Medellín No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad Alguna vez de entrar a la Expatia A mirar sus obras, a apreciarlas Se darán cuenta de que en los años 90 Especialmente, en los 80, 90 Fue un teatro Que desde ahí se contó Las ciudades, se contaron muchas cosas Desde ahí, y Freire es un referente Del teatro Y eso también es una manera indirecta De hacer homenaje a él Porque también Aquí, con mucha facilidad Los grandes personajes caen en el olvido Si no hay quien mantenga su memoria A flote, ¿cierto? Es decir, ¿cuántos conocen a Freire del hoy? Probablemente muy pocos ¿Cierto? Y sin embargo, es una persona muy importante Dentro de la gramaturia y el teatro de Medellín Entonces yo creo que también es un homenaje A Freire del teatro A estos dos actores ¿Cierto? Y lo bonito es que Lo plantea desde la vivencia De una pupila de todo este mundo Como es Carolina De alguna manera Y que es capaz de recrearlo ¿Cierto? Y generar ese homenaje Esa es de las cosas que conmueven también En este proceso Es decir, alguien que se resiste a que las cosas se olviden No solamente porque eso hace parte de este tema Sino porque hay cosas De las cuales no debemos olvidarnos No debemos olvidar los grandes personajes No debemos olvidar el teatro No debemos olvidar a quienes nos han contado Es decir, esa necesidad de estar recordándonos también De hacer un poco de memoria Yo creo que también es uno de esos elementos Un valor agregado dentro de la propuesta de Sáenz Perdí el hilo ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cata? Como decía Enrique entonces Sí, es un homenaje a los actores Es un homenaje a Freire Es un homenaje al teatro Pero es una propuesta cinematográfica Ese es el gran reto El gran desafío Y el motivo por el cual esta va a ser una gran película Creo que hay un miedo muy generalizado También en el audiovisual Y es el teatro Básicamente Son dos artes Distintas pero complementarias Y tenemos el gran reto De hacer una gran película Sobre un tema Muy cercano al teatro Y muy sensible también Como es el Alzheimer Pero quiero recalcar en algo Sara Es una historia de amor Y es una historia de amor En todo el sentido de la palabra Es una historia de entrega Es una historia de pasión Es una historia de entendimiento De comprensión de lo que yo creo Que debe Básicamente ser de la virtud No, y mi amor ¿Qué es un hijo mayor? O sea, que es Incluso Cata dice O sea, no lo escucha Pero Cata me está diciendo Oye, es un amor entre gente mayor Hablando con Nora Quintero Cuando estuvimos grabando estas imágenes Que a Nora además paréntesis Ya paréntesis Anécdota chismo Cuando yo le propuse El texto Cuando le propuse el guión Cuando le dije Nora, te quiero para mi película Y le dio el guión Porque además lo reservé mucho Mucho, mucho Y se lo dejé leer Solo hasta el final Nora se conmovió muchísimo Porque Ella decía Claro Yo necesitaba un cierre Para mi monólogo El monólogo Por un acto es ese Que decidió en fe Yo necesitaba un cierre Para mi monólogo O sea, yo necesitaba Que alguien me ayudara A cerrar este ciclo Entonces fue una cosa Súper bonita Porque es empezar a tocar Un montón también De sensibilidades Que se van a ver Entre más en la película Y eso es garantizado A mi monólogo No me acuerdo Porque dije eso Cata vos ¿Qué por lo que me dijiste Que diera? Es un historio Ah, amor de viejos Gracias Porque cuando hablamos Con Nora Y le decíamos Que esa es una entrevista Que la vamos a poner En nuestras redes sociales Para que vean los avances Y etc Cuando le preguntábamos Un poco Que qué pensaba La historia y demás Ella decía Que Que le parecía muy bonito Que tocáramos un tema Del amor En el ocaso Y es que El amor pasa Por un montón de tablas ¿Cierto? Entonces el amor apasionado De la primera época De cuando se conocen Y pichan todo el tiempo Luego 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 un poco más familiar ¿Cierto? Un poco más Más Hogareño Quizá Y luego un poco más De la compañía Y la comprensión Y estamos hablando De ese último amor Del amor Que sobrevive Al tiempo Que sobrevive Al desgaste Que sobrevive A la belleza Porque es que Encontrar a alguien Con quien uno se siente Emocionado Toda la vida Cansa mucho Pero encontrar a alguien Que te entienda O sea Que uno solo con una mirada Ya el otro Sepa que juntas Se está diciendo Es muy difícil Y es muy encantador Y ese es el amor De esa tercera época De la vejez De lo caso El amor De la comprensión El amor De la entrega ¿Verdad? El amor Que yo quería juntar El amor De la capacidad De dejarse También a uno mismo Por el otro Bueno, no Ya Ya no sé Qué más decir ¿Qué hubo? Gracias Yo quiero preguntarle Desde lo técnico ¿Cuándo es Cuándo lo considera Corto entre los tiempos? ¿Y este cuánto Se piensa que va a durar? Aproximadamente 15 minutos Eso es el tiempo Festivalero Pero te voy a decir Algo Yo escribí el guión Ni siquiera Pensé en cuánto Iba a durar Yo escribí el estudio Y me salió eso Pero más o menos En eso está un corto Entre 12 y 15 Un medio metraje Está más o menos En media hora Y un largo En una hora y media Más o menos Y ahí vamos Me refiero que Que un poco también La esperanza Siempre que uno tiene Cuando hace cine Es que empieza Con el corto Y termina un metraje Vamos a ver Si eso llega a dar Empieza a hacer preguntas Porque yo ya me quedé Ya Ya llegué a hacer Una pregunta También medio técnica El corto Para participar Dentro de los festivales Tiene que ser Expuesto antes Para el público O armado Tú lo puedes mandar A la gente No, no Eso depende Las convocatorias Claro Sí, que lo responden Hola Depende Hay festivales Que te exigen Que no haya tenido Ningún tipo de estreno Para que pueda participar Hay festivales Donde eso no es relevante Hay festivales Donde te dicen Que no puedes tener Un premio Para poder participar Hay otros festivales Que no te lo Varía Varía Según los festivales ¿Cierto? Pero digamos En principio La lógica De un corto De la vida De un corto Es Una vez que se realiza Se postproduce Y está Antes de entrar A circuitos comerciales O redes más abiertas Al público Se hacen lo que llaman Los recorridos por festivales ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en el recorrido Por festivales Es que va cogiendo Nombre Va cogiendo Como de alguna manera Resonancia Eventualmente Un premio Una mención Una Lo que vos puedas decir Después de tu afiche Selección Festival tal Todo eso ayuda A que en el momento En que ya hagas Algún tipo de estrategia De difusión Más abierta La gente se sienta atraída Y vaya a ver el corto ¿Cierto? Pero en realidad Es disime Yo no estoy tan de acuerdo Con los tiempos Que nos planteó De los cinematográficos Yo creo que Si considera un corto Puede llegar hasta media hora Hay cortos De hasta media hora ¿Cierto? Un medio metraje De hasta 70 minutos Entonces 30 Y 60 70 minutos Y de ahí para arriba Ya consideramos Que es un largo metraje Más o menos ¿Cierto? Ahora hay muchos cortos Hay cortos de De fin minuto Hasta Hasta 30 Y no necesariamente Porque sea más largo El corto Sea más difícil O más complejo No A veces hay Cortos Cortos Muy cortos De 5 o 6 minutos Muy complejos De producir Y a veces Hay cortos Que duran 20 30 minutos Y no son tan Complicados De producir Pero eso es más o menos La media Que se plantea En términos De tiempo ¿Cierto? Para considerar Cuando un corto Es corto Cuando es medio metraje Vea que aquí La parte de la parte De sumar La parte de sumar A fundaciones O a hospitales O clínicas Dentro de una temática Que también es supremamente difícil Para las personas Que tienen que lidiar con el problema Estamos en proceso Estamos en proceso Tenemos los contactos Y es una tarea Que tenemos Lo que decía Enrique Y comienzo es Necesitamos mucha plata Con el group funding No la vamos a conseguir Esta es apenas Una de las estrategias De financiación El resto Lo tendremos que conseguir Por otra parte Yo espero Con mucho ímpeto Y etcétera Sacar siquiera 8 millones de pesos De los 20, 30 Que necesitamos De ahí para adelante Nos toca tocar Todas las puertas Y esa en efecto Es una de ellas Y Sandra quiere hablar Es que la cámara está aquí Sandra la asistente de dirección Bueno buenas noches para todos Me presento Mi nombre es Sandra Hernández Soy empresada Del Politécnico Gran Colomión En Bogotá De la Facultad De medios audiovisuales También llevo mucho tiempo Digamos Trabajando En la realización De Contrajes De videos De muchas cosas Cuando uno está pensando En hacer una película Uno piensa en todas Esas alternativas Digamos De financiación Es decir Que está contando Mi historia Y como puedo A partir de lo que dice Buscar Buscar fuentes De financiación Esta estrategia Que tú estás planteando Es una de ellas Hemos estado Digamos Hablando De todas esas Posibles alternativas De qué habla Nuestro corto De qué De por dónde Podemos entrar Digamos A buscar aliados Y bueno Y pienso Que aproveche Que pregúntele Al equipo técnico Al productor Al director A las personas Que no conocen Cómo es hacer una película Que se necesita Nosotros todos Estamos aquí En un equipo En su mayoría Profesional Hay algunos estudiantes Que se están sumando A nuestro equipo Pero Estas personas Que están aquí Son personas Que llevan Un recorrido Muy amplio Digamos En el quehacer Audiovisual Y es como Un momento Que hablemos Tranquilamente De qué Representa Y qué significa Y por qué Hacemos Y por qué Hacemos Todo esto Que estamos haciendo Para conseguir Los millones Que nos tenemos Que conseguir Para hacer Esta oportunidad Yo me subí A esta propuesta Por amor A lo que hago Porque vivo Llena de pasión Por mi trabajo Y porque pienso Que no siempre El dinero Es lo único Que se necesita Para hacer Cosas buenas Y pienso Que todas las personas Que estamos aquí En el equipo Pensamos lo mismo Para hacer Preguntas Es que por ahí Nos están haciendo Señitas De que tenemos Como cinco minutos Y entonces Yo lo que propongo Es que si hay Algunas preguntas más Las dejamos Para terminar La exposición Informalmente Podemos estar Interactuando Y cualquier pregunta La atendemos Me gustaría Que antes De que Dara la palabra Para que termine Si es de Carolina Es anticiparnos Que vamos a ver Ya el último teaser Que hemos producido Para que Logremos A ver si Se enamoran Realmente Y de verdad De este proyecto Yo solamente Quería rematar Diciendo Sandra decía Que se necesitan Muchas cosas Para hacer un cortometraje Se necesita Hacer cinco Se necesita Solo una Un grado muy alto De locura Ahora si El locura El 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 Listo La situación Me aflige Más que la propia Enfermedad Me doy cuenta De lo implacable No de la muerte No de la muerte Sino del vacío Venganza 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 A cada paso Me siento Más lejos de mí Cada vez Más Ausente Pero no tengo tiempo Esto es de cambiarme Porque el teniente Llega a las dos No Si hay tiempo A las cuatro Volvemos Me voy a hacer Nos vamos así Cuando el teniente No Para donde la Si el teniente Ya llegó Podré recordar A las personas Que amo Incluso Sabré Que es el amor Nada más Sara Nos teníamos que ir Ya Venga Yo le recuerdo A la familia Ya, ya está Calma Vamos pues Nos están esperando rápido Vamos Sara Pero vamos a ir Caminando al paso Que yo diga Peor que la muerte El olvido ¿Qué puedo hacer? Bueno, no Muchísimas gracias Yo me siento De verdad Supremamente feliz Si ustedes los imaginan A mí se me ponen Los perros de punta Es muy feo Que la directora Diga eso Me dieron ganas De aplaudir Pero pues A mí se estaba pidiendo Un aplauso Porque se los agradezco Sino que a mí De verdad De verdad Me emociona Tanto esta historia Y compartirles Este proyecto Que a mí se me ponen Los perros de punta Muchísimas gracias Por haber asistido Y esperamos Que nos apoyen Como puedan Si nos cumple Ata con difusión Y eso de verdad Muchachos Es un gran apoyo Muchísimas gracias Bueno Bueno Como siempre Para cerrar Invitarlos A lo que tenemos En esta semana Intensiva Lo doy Mañana No está en el afiche Porque salió A mitad del camino Vamos a estar En un espacio Cerca de las torres De bombona Que se llama Goldbound Makerspace Con introducción Al moderado Asociativo Con algoritmos Son los arquitectos Que van a dar Un curso al respecto Y quieren Quieren hablar Un poco De que se trata Esto que es Modelado Paramétrico Y el día jueves Volvemos a Tinto Tintero Con Relaciones Públicas Hacerlo Bien Hacerlo Saber Con María Alejandra Jiménez Que es comunicadora Y relacionista pública Si a alguien No le llegó Los tarretos Los ponen aquí En la mesa Y bueno Disfruten de la noche Muchas gracias Y otro aplauso Para Sara